Ya se encuentran listos nuestros maestros de Quechua para nuestra secuencia de Runa Siminchic, donde conoceremos un poco más de nuestro Runa Simi. Nuestros maestros Walter Chalco, Odón Aldoradín y Saigua están listos para Runa Siminchic. Runa Siminchic Runa Siminchic Runa Siminchic Runa Siminchic Estamos hablando hoy en Runa Siminchic, ¿de qué tema tocaremos? Vamos a seguir con la limpieza, mayyaku y taxana, todo eso, con la limpieza. Con la limpieza. El aseo. El aseo. Para que comas, lávate las manos. Chakita, mayyaku. Chakimaki, mayyaku. 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 Taxana. 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 Lavar ropa. Taxana. 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 a lavar la ropa jajuna es frotar Chaymantana es hacer secar en el sol. 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 ¡Suscríbete al canal!